... Nos vamos a quedar también hablando de gastronomía porque hay una cita ineludible el próximo 7 y 8 aquí de octubre por supuesto en la capital chaqueña, la fiesta de la empanada se llevará adelante en el parque 2 de febrero. Encuentro gastronómico de varios emprendedores y cocineros de la región en lo cual vamos a disponer de un polo también gastronómico en el cual se van a estar sirviendo distintas opciones de empanadas para todo el público que va a estar visitando en estos dos días. La fiesta se va a estar realizando en fechas 7 y 8 de octubre, sería sábado y domingo de la próxima semana en lo cual vamos a contar con feria de emprendedores, como dijimos patio gastronómico, también entretenimiento infantil y por supuesto un escenario en lo cual se va a estar disponiendo de distintas actividades artísticas también de artistas regionales acá de la localidad y de la región para todo el público que va a estar asistiendo. Así que desde ya hacemos extensiva la invitación este 7 y 8 de octubre. A partir de las 18 horas vamos a estar en Parque 2 de Febrero en la pista de atletismo puntualmente del parque con toda la disposición de esta nueva fiesta que realiza Fundación Alas para Emprender por supuesto con el apoyo en este caso invaluable del municipio de la ciudad de Resistencia de nuestro querido intendente Gustavo Martínez.